Se da la partida y largaron el premio South Refinet. Asume la delantera rápidamente el 6. Drupasam saca ventaja sobre el 1. Good as goal. Abierta corre el 8. Silent Perfect la cuarta ubicación para el 5. Estoy Bárbara en la quinta ubicación. Corre por fuera el 7. La barra 12. Descontados los primeros metros de la prueba en la vanguardia. El 6. Drupasam dos cuerpos de ventaja sobre el 8. Silent Perfect por dentro el 1. Good as goal. Abierta al 5. Estoy Bárbara. 23. 37. Los 400 iniciales. En la delantera el 6. Drupasam. Cuerpo y medio sobre el 8. Silent Perfect por el lado. Octavio de la pista viene ganando terreno el 7. La barra 12. Recta. Final. 420 metros para el disco el 6. Drupasam. Pequeña la ventaja sobre el 8. Silent Perfect. Abierta descuenta terreno el 7. La barra 12. Enfrenta a los últimos 300 metros de carrera. Rigor del ánimo. Luchan cabeza a cabeza. El 8. Silent Perfect por el lado. Estoy otra pista. Lo va igualando el 7. La barra 12. Último 120 metros. El 7. La barra 12. Saca ventaja sobre el 8. Silent Perfect. Pocos metros. Se impone el 7. La barra 12. Tres cuarto cuerpo de ventaja sobre el 8. Silent Perfect. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.